Música ¿Dónde estamos? ¿Aquí estamos? Aquí estamos en el catabalán Tiare, compartiendo 6, más que son 6 amigos del colegio. Estuvieron hace unos años en las experiencias y reencontrándonos, disfrutando un fin de semana en los fiordos de Puerto Montt, a las tepas de porcelana, a las tepas de porcelana, donde hemos disfrutado el paisaje, las termas, lo que hicimos. Es un triángulo de tres vértices, ¿no es cierto? En el vértice uno de los vértices está lo económico, en otro lo social y en otro lo ambiental. La idea, ¿no es cierto?, es poder tener un equilibrio entre lo económico, entre la rentabilidad en el largo plazo, poder mantener la provisión de los servicios ecosistémicos, de los bienes de la naturaleza y por otro lado también trabajar en lo que es equidad social. Y eso lo podemos aplicar tanto como sociedad como dentro de las empresas. ¿Qué aspecto debe mejorar el agro para hacer un país más sustentable? Yo creo que tenemos que incorporar como filosofía el tema de la sustentabilidad, no necesariamente lo orgánico, pero sí la sustentabilidad. Que nuestros productos sean inocuos, que nuestros productos sean respetuosos del medio ambiente y de los trabajadores, de las comunidades. Creo que es importante que finalmente el consumidor final vea reflejado en ese producto la preocupación y el cuidado del medio ambiente y el respeto del principio de la sustentabilidad. ¿Cómo se puede manejar la sustentabilidad en los periodos agrícolas? Hay varios aspectos que son claves. Mantener la fertilidad del suelo en el largo plazo, generar sistemas de riego eficientes que utilicen poca agua, y por otro lado también cuidar el agua de no contaminarla. Un manejo lo más responsable, o una aplicación lo más responsable de los pesticidas. El cuidado de la flor y fauna también. Estamos en un sistema natural y nuestro campo probablemente va a estar visitado por aves, va a estar visitado por insectos, vamos a tener a lo mejor flora nativa cerca. Entonces también ser muy responsables en las aplicaciones. Tratar de utilizar productos que sean lo más inocuos posible, también para mantener la vida silvestre. Generar a los trabajadores bien capacitados, bien conscientes, que tengan un buen sentido a su trabajo. Y generar una rentabilidad a largo plazo. Pienso que la sustentabilidad y en general el tema del medio ambiente, las personas y los consumidores, estamos siendo cada día más conscientes de consumir, medir, no sé, estos productos, productos lo más saludables posible, más amigables con la naturaleza y con el medio ambiente posible. También como una estrategia de agregación de valor a nuestro producto, creo que puede ser una mirada interesante. ¿A qué te dedicas? Yo he orientado a mi carrera, yo soy ingeniero agrónomo, a trabajar con los temas ambientales. A veces me formé, hice un magíster en ecología aplicada y conservación, y también he hecho diplomado en contaminación ambiental. Me di cuenta que era muy importante trabajar desde la capacitación y la educación de las personas. Muchos hablamos del tema ambiental, pero generalmente eso hay que ir educándolo, y uno parte desde niños hasta adultos, los tomadores de decisión. Yo hago talleres, capacitaciones, asesorías, escuelas, en escuelas, en empresas privadas, a municipalidades. He podido liderar programas de educación ambiental a nivel municipal grande, dando estrategias también de educación ambiental escolar y comunitaria. He logrado poder trabajar también en auditorías forestales. Hay dos estándares, estos son importantes, uno en el FCC y otro en el CERF, estándares conocidos y validados en el mundo forestal a nivel mundial. Y ahí entró como asesor y como auditor, experto socio ambiental. Se favorita a la empresa forestal desde su manejo en el campo, en el predio, a aspectos de minichadío, a aspectos de remuneraciones, de la relación de la empresa forestal con las comunidades, de la creación de incendios, de la mano de obra local, un listado grande de cosas que las empresas tienen que cumplir, y hay verificadores para eso, y uno va auditando a la empresa en ese cumplimiento. ¿Estás desarrollando un cambio cultural dentro del agro chileno? Sí, bueno, la certificación es un cambio cultural fuerte. A veces me río un poco con la gente de las empresas forestales, porque son la mayoría de ingenieros forestales, ¿cierto? Y de repente tú lo ves que han tenido que desarrollar un plan social gigantesco, para lo cual tampoco fueron incapacitados, digamos, a algunas de las estudias de ingeniería forestal, podrás ser mucho de mencionar, inventario, pero nadie les enseñó a trabajar con comunidades. Cada vez hay que tener un plan social, un trabajo con las personas que viven, los atrayadores, ¿no es cierto? Con comunidades incluso indígenas, bueno, etc. Es un trabajo fuerte, un trabajo más de los sociólogos y de los indígenas forestales, ¿no? Entonces hay un cambio cultural desde lo social, de todas maneras, y hay un cambio cultural también desde lo ambiental. Entonces cada vez más sustentable, tienen sí o sí que preocuparse de mantener la biodiversidad local, muchísimo territorio que está protegido por las empresas forestales, con un compromiso importante de objecer cierto valor o atributo biológico, debido a diversidad constante. Entonces hay un sinfín de cosas que ya las empresas forestales tienen que hacer. Y a poco, como digo, ha habido un cambio cultural. Probablemente al principio esto fue solamente una estrategia comercial, o sea, definitivamente lo pueden vender si no tienen la certificación. Pero tú cada vez encuentras más gente dentro de las empresas que ya el hacerse cargo del tema ambiental y el tema social y tomarlo en serio y responsablemente ya no es solamente una estrategia comercial, sino que también una filosofía nueva de cómo hacer las cosas. Espero que les haya gustado esta cápsula y que vayamos con esto entre todos buscando el cargo de la sustentabilidad como agricultura en Chile y como país. Y nos vemos en la próxima cápsula.